Hace unos días fui a ver una obra de teatro que la verdad me gustó muchísimo, una obra de teatro que toca temas que son muy importantes, hoy en día es muy común hablar sobre el tema de los refugiados, aquí mismo en México, la caravana migrante que atraviesa prácticamente todo el país, en Europa se habla mucho también desde hace muchos años, es un tema que ha existido prácticamente desde siempre, se ha puesto muy en boga a mediados del siglo pasado que es el tema de los refugiados, entonces vi esta obra que se llama Morir por cerrar los ojos, que es una adaptación de un libro del escritor español Max Aúb, y bueno, para platicarnos sobre esta obra de teatro que se está presentando en el foro Shakespeare, ahorita nos va a dar más detalles, para platicar sobre esta obra nos acompaña María de Orduña, ella es la directora y además es actriz de esta obra, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí. Bien, gracias María, Morir por cerrar los ojos, bueno, es esta obra, y bueno, un poco para ponernos en contexto, platícanos quién mejor que tú para que nos digas exactamente de qué va, de dónde nació esta historia, de dónde viene, y bueno, ahora es un modo de qué trata. Bueno, pues esta es una obra que escribe Max Aúb después de, bueno, en pleno conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, la escribe a partir de una experiencia suya personal, porque él termina internado en el campo de concentración de Vernet y después lo llevan a la Argelia y desde allí ya se exilió aquí a México, y fue tal pues la barbarie y todas las atrocidades que vivió durante esa época Europa, que cuando la escribe piensa que es necesario hacer memoria y recordar todo esto que ha sucedido para evitar volver a caer en los mismos errores, ¿no? Entonces, porque dice, claro, que claramente lo volveremos, ¿no? Se volverán a repetir estas circunstancias y volveremos a generar campos de concentración, refugiados y esto, ¿no? Su idea era evitar que sucediera, vemos que no, y entonces esta obra nosotros cuando la leemos somos un grupo de actores españoles, franceses, venezolanos, mexicanos, de todas partes y nos resonó mucho esto, ¿no? El tema de que todavía siguiéramos, ¿no? Todavía con estos campos de refugiados que no hubiéramos aprendido tanto y vimos la necesidad de montarla, ¿no? Era una obra, esto fue por el 2018, entonces contamos con el apoyo de la Fundación MaxAo desde España. En un primer momento, en el 2019, hicimos un preestreno aquí en la Ciudad de México, que fue, que iba avalado por el Gobierno de España y después por el Ateneo Español aquí en México y teníamos muchas ganas de que siguiera en el 2020, pero la pandemia nos obligó a encerrarnos en casa, cada uno se fue a su casa, además, en cada país. Y bueno, y ahora pues tenemos la oportunidad, gracias al Foro Shakespeare, pues, de dar una temporada que arrancó el martes y vamos a estar hasta el 3 de mayo. Hasta el 3 de mayo y entiendo que van a estar todos los martes de febrero, marzo, abril. Sí. Y el primero de mayo, ¿no? O sea, el primer martes de mayo, ¿no? Por así decirlo. Exacto, eso es. Oye, ¿y en qué momento, digo, porque tú antes eras actriz, o bueno, sigues siendo actriz, ¿no? Pero ahora brincaste a dar este, esta dirección ya escénica, ¿no? Ya, ya algo, digamos, con un, con temas bastante serios. ¿Cómo has sentido el cambio de ser la, la, la actriz ahora dirigir a un grupo de, de actrices y actores? Pues, muy divertido y muy, con mucha responsabilidad también, ¿no? Como también viene bien ponerse en el otro lado, ¿no? Pues, descubriendo, y creo que también el hecho de ser la actriz, pues, también me hace, quizá, no sé, dirigirlo desde, desde la, desde ahí, ¿no? Desde el trabajo del actor, del texto y, y bueno, porque tengo unos compañeros estupendos y, y entonces nuestro proceso creativo es muy creativo, ¿no? Y todos estamos ahí empujando hombro con hombro, aunque las decisiones finales, al final, sean mías, ¿no? Ajá. Bueno, es un proyecto de todos, al final, ¿no? Claro, estamos viendo ahorita algunas escenas de la, de la, de la obra. Me llama mucho la atención, ya lo platicamos, el tema de los roqueados, pero también es, es como una especie de denuncia a la política de no intervención de parte de algunas potencias europeas durante la guerra de España, ¿no? Sí, es que la obra toca todo, o sea, es una advertencia y un presagio para que no vuelva a suceder, es una denuncia clara a la política de no intervención de las potencias europeas en ese momento, porque no intervinieron en la guerra de España y la consecuencia fue el avance del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toca el tema de la libertad, el tema del progreso, del capitalismo, o sea, todo, ¿no? Y el progreso a mí me gusta mucho porque la obra viene, tiene un mensaje muy esperanzador, es verdad, que toca un tema muy, muy desmesurado, ¿no? Que es como es el de los campos de concentración, porque es un homenaje a todos los hombres y mujeres que terminaron en campos, pero tiene muchísimo sentido el humor, está escrita con muchísima ironía, es muy divertida y muy realista, claro, porque es un teatro documental, ¿no? Es como un pequeño documental de lo que sucedió. Y claro, nos está contando lo que sucedió realmente, ¿no? Cómo Francia entrega a París sin lucha, ¿no? Cómo se permite de alguna forma que el fascismo avance sin hacer nada, pero sin embargo hay un mensaje de esperanza en el hombre y en pensar que pese a todo, uno confía en el hombre porque podemos llegar a ser mejores, más solidarios y no hay que perder nunca la esperanza, ¿no? De que podemos hacer ese cambio. Claro, oye, ¿y cuál fue tu primer acercamiento con, particularmente con esta obra de Morir por Cerrar los Ojos? O sea, desde el principio, ¿cómo te impactó? Porque ahora ya la estás haciendo teatro, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu primer acercamiento con ella? Pues cuando la leo, me quedé enamorada del texto, por cómo estaba escrito y luego a mí me resonó por el tema del emigrante también, ¿no? En un primer momento, ¿no? Porque, bueno, yo vivo en México desde hace un montón de años y, bueno, y al final uno siempre se siente extranjero, ¿no? Y por más que vivas en un lugar que al final no es tu país, pues hay cosas a las que uno se tiene que ir adaptando, ¿no? Pero luego montarla ha sido una delicia porque yo la leí, la imaginaba en mi cabeza, pero cuando empiezas a montar y empiezas a cobrar vida y esos personajes empiezan a aparecer, vas descubriendo matices del texto que en la lectura no los ves tan claros, ¿no? Claro, oye, ¿y por qué hacer una obra de estas características? Una obra que me parece muy compleja porque justamente tiene estos elementos, ¿no? Tiene humor, pero también tiene momentos muy duros. ¿Por qué no hacer algo más fácil a lo mejor, no? Si era como tus primeros intentos en la dirección, ¿por qué no hacer algo más fácil? ¿Por qué aventarte algo tan complejo? Que al final está extraordinario, yo ya la vi y me gustó mucho, pero te fuiste con todo, ¿no? Ya, por inconsciente, no sé. Sí. Sí, no sé. Creo que no lo pensé, pero también siento que las decisiones son pálpitos, intuiciones y uno tiene que fluir y dejarse llevar, ¿no? Y creo que se fue dando y fue naciendo sola y yo creo que solamente he ido acompañando ese proceso en realidad, ¿no? Y el proceso también para conseguir los apoyos, ¿no? Porque esta creo que es la parte más difícil de la gestión cultural, ¿no? Llámese cualquier tipo de evento. Conseguir los apoyos es una parte muy complicada. ¿Cómo fue este proceso para ti? Mencionaste hace rato que estaba por ahí involucrado en Latino Español y la Fundación MaxAu. ¿Cómo llegaste a ellos? Bueno, la verdad es que la Fundación MaxAu es una institución muy accesible, ¿no? Creo que ellos están en esa labor, ¿no? De difundir y divulgar la obra de MaxAu, que en España además ahora mismo está empezando a tener muchísima relevancia. De hecho, esta obra está generando mucha expectación en España también, porque nuestra idea es estar aquí en México estos meses, pero después vamos a Madrid. Y el acercamiento fue, bueno, yo leí la obra, me puse en contacto con la Fundación. Lo que te digo, son muy receptivos, con lo cual desde el primer momento nos apoyaron y yo animo a que la gente que quiera hacer obras de MaxAu se ponga en contacto con la Fundación. Y bueno, pues sí, tocando puertas. Al final, llamando, haciendo la labor de dar a conocer el proyecto, lo que tienes en mente. Y creo que cuando tienes ganas, entusiasmo, pues la gente confía. Y es que es una obra muy, es una muy buena obra que había que darle la oportunidad de ser estrenada, porque se escribió en el año 42, pero no se había estrenado nunca. O sea, es la primera vez que llega a los teatros. Creo que esa es una de las partes más interesantes de todo, que inicialmente fue escrita como un guión y ahora ya por fin no sale a la luz. Es como un tesoro que estuvo ahí oculto por muchos años y ahora por fin, digo, se tenía el libro, se tenía el texto, pero al final de cuentas era verlo en teatro. Y muy padre que también esté haciendo eco en España, porque al final allá serían los más interesados también en poderla ver. Claro. Sí, sí. O sea, en España estamos, además ahora hay tres obras en Madrid de Max Sao que se están... Max Sao ha sido una figura, creo que es una de las grandes figuras de la cultura española, también aquí en México por los 30 años que estuvo viviendo aquí, pero en España ha sido un gran desconocido, ¿no? Hasta hace muy poquito y creo que es bueno seguir descubriendo a alguien. Claro. Hace un rato mencionabas que fue una... que literal casi se juntaron amigos a ver qué podían hacer, y que todo esto fue fluyendo de forma muy orgánica. Pero yo te quiero preguntar cómo fue la selección de tu elenco, ¿no? De tu gente que tienes ahí. Hay muchos personajes que a su vez hacen a otros personajes, o sea, hay muchos actores más bien que hacen a varios personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta selección? Tú vas a ser fulano, tú vas a ser tal y tú vas a ser tal. Es un trabajo muy complejo también, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte, ¿no? Donde uno imagina que actor puede dar más, ¿no? O le puede gustar más un personaje u otro. Creo que también fue una cosa de grupo, ¿no? En cierta forma todos fueron más o menos... estaba bastante claro quién iba a hacer cada personaje, ¿no? Pero luego además también jugamos esto de rotar, ¿no? O sea, de pronto un actor que ahora tiene tres o cuatro personajes, igual en 15 días, salta de uno y cambia con otro actor o otro personaje, ¿no? O sea, nosotros estábamos en esa dinámica de... Esto es una obra coral, realmente, y parte de la idea, de la propuesta, tiene que ver con que todos somos uno, todos podemos ser... podemos estar en un lado o en otro. Y lo importante aquí es contar esta historia independientemente, ¿no? De qué personaje estés encarnando. Y es entonces, estamos todos como si fuéramos el mismo actor contando toda la historia, ¿no? Claro, oye, y ha sido muy duro para la industria del teatro, la industria del entretenimiento, ¿no? Parte de las más golpeadas por la pandemia, que ahora, entre comillo, ya estamos de salida, ¿no? Sin embargo, pues estamos en plena pandemia aún. ¿Cómo? ¿Cómo? Entiendo que hicieron una presentación inicial que era como... No sé si el banderazo de salida, lo mejor para estrenarla, cae la pandemia y todo se va para atrás. ¿Cómo? ¿Qué pensaste ahí? ¿En algún momento dijiste ya la voy a hacer en digital, la voy a llevar a digital? ¿O me voy a esperar? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo fue esta parte cuando todos nos tuvimos que refugiar en nuestras casas? Pues sí, hubo un tiempo de pensar. ¿Qué hacemos? ¿Nos lanzamos a nuevos formatos? Pero yo no creo que esta obra sea... Pese a que se pueda ver por streaming y tal, creo que el teatro y esta obra en concreto tiene que ser presencial, ¿no? Realmente nunca pensamos que tuviera hacer algo digital, con ella, ¿no? Lo que pasa es que yo confío mucho, soy muy cabezota y nunca dejé de pensar que en algún momento volveríamos a pisar los teatros y resurgiríamos con más fuerza, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar y lo que está pasando, ¿no? Al final necesitamos tocarnos, estar juntos y compartir espacios de comunicación y teníamos muchas ganas también de regresar a eso. Nosotros hemos estado haciendo esos 100 ensayos vía Zoom durante dos o tres meses y luego, claro, nos hemos adaptado un poco también a la situación y a que cada uno estaba en un país distinto, ¿no? Y luego nos hemos reencontrado aquí en México y ha sido una experiencia muy bonita volver a poder respirar algo de normalidad, ¿no? Claro, y justamente para allá va mi siguiente pregunta, ¿cómo lograron los ensayos, no? Siendo que eran personas de diferentes países, entonces cambiaría un poco mi reformularía, mi pregunta, ¿cómo se hace un ensayo de teatro por Zoom? No lo sé, no tengo ni idea de cómo se hace, solo nosotros pues hemos ido como adaptándonos, ¿no? Como podíamos, pues hemos trabajado mucho trabajo de texto, que además creo que es muy importante y también forma parte de la propuesta nuestra. Este texto es un texto muy potente que tiene una profundidad todo el tiempo, hay que hacer un análisis y hay que incorporar ese lenguaje porque además está escrito con un lenguaje muy culto y muy de los años 40 y tiene una poética y tiene un estilo que era importante también hacer lo nuestro y creo que pues ya que no nos íbamos a poder tocar ni vivirlo, ¿no? Ni movernos, pues decidimos profundizar en el texto y vernos mucho las caras así y estas cosas, ¿no? Y ya, bueno, ya todo lo demás lo dejamos para el último mes. Bueno, María, pues finalmente, ¿en dónde están? ¿A qué hora? Digo, ya nos dijiste, ¿no? ¿Cuándo están los martes? Pero para los que apenas se están sintonizando, los horarios, los precios y en dónde? Pues mira, estamos todos los martes hasta el día 3 de mayo, incluido el 3 de mayo, en el foro Shakespeare a las 8 y media de la tarde. Ok, el boleto, perdón, 350 pesos la entrada. 350 pesos el boleto, la verdad es que vale mucho la pena. ¿Redes sociales, algún lugar donde la gente pueda escribir, pueda preguntar? Sí, arroba morir por cerrar los ojos, tanto en Instagram como en Facebook, o sea, buen título de la obra. Ya lo tienen amigos, ella es María Dorduña, ella es la directora y actriz de esta obra de Max Aúb, Morir por cerrar los ojos. María, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el espacio. No, muchas gracias a vosotros. Gracias María, gracias y buena tarde. Que fíjate con el... Gracias, May. Gracias. Ahorita que escuchaba la historia, ¿no? Cómo al final de cuentas, Tony, te encuentras con estas situaciones de que de repente te puede cambiar el mundo y no necesariamente porque tú lo quieras o porque tú lo tengas planeado o pensado. A veces en las circunstancias como una guerra civil o como este tipo de situaciones te cambian por completo el mundo y no porque tú lo quieras. Bueno, platicabas ahorita de la pandemia, un poco la misma historia, ¿no? Sí, la verdad es que bien lo dices, ¿no? Y lo presenta muy bien esta obra, estos cambios repentinos, ¿no? No solamente a nivel del individuo, sino a nivel histórico. Esta novela que bien lo dice María, esta obra coral, a grosso modo son dos hermanos que se encuentran en el campo de concentración, pero ahí ellos empiezan como a tener una serie de diferencias porque unos están a favor de una ideología y el otro hermano pertenece a otra ideología. Entonces empiezan a chocar ahí también la familia como tal, se rompen, ¿no? En esta obra y sí, se presenta una situación de persecución política, de confinamiento, de asesinato, ¿no? Incluso, entonces, la verdad es una obra muy completa, toca muchísimos temas y me gusta mucho porque son estas obras de teatro independientes con grupos colectivos independientes que están haciendo teatro en donde no se necesita la gran producción, no se necesita como el escenario viviente y moviente, ¿no? El escenario es muy sencillo, son solo algunas sillas, por ahí una mesa y listo, ¿no? Todo lo demás es la potencia que puede tener el texto, la fuerza del diálogo, la proyección que pueden tener las actrices y los actores. Entonces, una obra donde de repente se viven unos silencios ahí bastante incómodos por la situación que estás viendo en escena, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Si pueden y van a estar por acá en Ciudad de México algún martes, descuélguense a las ocho y media de la noche en el Boros Shakespeare. Mira, pues ahí está, vemos algunas escenas de la obra también, Tony. Sí, además, pues bueno, es una obra que dura alrededor de una hora treinta, si no me equivoco, más o menos una hora treinta, y bueno, ahí lo comentábamos ahorita, hay muchos actores y actrices, bueno, de hecho, la mayoría hacen a varios personajes, ¿no? Porque la obra va, digamos, va navegando por distintos escenarios, ¿no? Desde la casa de los hermanos hasta el campo de concentración, hasta las calles de París, ¿no? Entonces, también nos habla también de la represión policiaca que se vivía en aquel tiempo, que todavía actualmente es un tema que no ha dejado de existir, ¿no? Y son temas que, a pesar de que fueron escritos en 1940, si no me equivoco, son temas que siguen vigentes, ¿no? O sea, eso es lo más preocupante, ¿no? Y que además, pues bueno, a través de estas manifestaciones artísticas, como lo es el teatro en este caso, se vuelve a poner el tema sobre la mesa. El tema de los refugiados siempre ha sido algo de lo que todos hemos dicho, no, es muy feo y está muy mal y todo, ¿no? Pero siempre nos creemos un poco ajenos, ¿no? A esta situación, ¿no? Esto solo pasa en Europa, esto solo pasa en África, esto solo pasa en Centroamérica. De pronto nos enteramos que en México tiene una cantidad de inmigración increíble, ¿no? En Estados Unidos, en otras partes del mundo, en Canadá ahora también. Y bueno, es una situación que, como dices, Manuel, en algún momento nos podía tocar, ¿no? O si bien, a lo mejor todos conocemos a alguien que tuvo un familiar que se fue de mojado, ¿no? Entonces, esta inmigración también, este refugio político, este refugio económico, si lo queremos llamar de alguna forma, pues sigue más que vigente. ¡Gracias!